... Para el mundo al vuelo del canal nacional de la televisión colombiana les habla Álvaro García Peña. La constitución de los Estados Unidos exige que el presidente informe anualmente sobre el Estado de la Unión al Congreso y que someta a su consideración las medidas que considere necesarias y oportunas. ¡Concéntrese! El concurso más dinámico y novedoso de la televisión colombiana con la más grande colección de premios ofrecidos jamás en concurso alguno y entregados en un solo programa. ¡Gracias! 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 Caracol Televisión presenta su programa de risas Alegría, música y buen humor Con la gente más feliz de la televisión Y ahora en 30 segundos Don Quijote, La Sabana y Sancho Paisa ¿Es cierto que ustedes se han unido? Así es, vuelve la fiebre del oro Con el binomio de oro Que da 73 millones de pesos en premios Un gigantesco premio mayor de 35 millones Y un primer seco de 5 millones Hay 7 secos de 1 millón Y es el único extraordinario con 12 días Dulce idea, diga el valor de la fracción 150 pesos Entonces hasta el 16 de diciembre Saludos amigos, una cordial bienvenida Al espectáculo musical de los jueves Para la primera cadena de introvisión El show de las estrellas Anuncia con mucho gusto para el próximo jueves La presentación de la extraordinaria cantante mexicana Toña La Negra Esta noche, señoras y señores Nuestro invitado internacional El gran Simón, el africano ¡Aplausos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Pero lo voy a invitar a que mire el show de las chicas colombianas. Ángela y Consuelo. ¿Quieres explicar qué es que usted dice? Jipe Lire. Jipe Lire en español se dice, buenas tardes. ¿Aquí? Ok. ¿Qué? ¿Cómo se llama? Yo voy a presentar al mexicano. Bueno, Ángela y Consuelo. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ...para de premios se concursa por parejas ahora. Niño y niña. Si el niño sube la vara y gana la muñeca para la niña, y un juguete articulado para el niño. Si no sube el niño la vara, se regala un juguete articulado intermundial a cada niño. O sea, cada niño con su madrina. Estaciones de Fasecolda. Hoy este espectáculo ha sido organizado también por Fasecolda. Por ahí andaba el doctor Fadul. Lo vi muy modestamente, no le gusta parecer, pero la verdad que he tenido una fiesta brava que han venido a demostrar. Bienvenidos a Panorama, al comienzo de la noche, con mucha información nacional e internacional. ¿Tienes que le traje? ¿Cómo que le traje? Tal vez, espérense el próximo invitado. Hasta entonces, buena noche. Nunca me quedo solo cuando estoy con una mujer hermosa. Porque cuando estoy solo, ese diablo que tengo en mí, se vuelve peligroso. Oscar Wilde. Seguramente ustedes lo recuerdan. Porque hizo el papel del boxeador ruso que se le enfrentó a Stallone en Rocky IV. La autobiografía del dramaturgo norteamericano Arthur Miller. Algo más sobre Cher. El candidato Samper ha dicho que cuando estaba herido, vio a su padre y a su abuelo, ya fallecidos, que lo llamaban. Y entonces, supo que iba a morir. Y está de moda en las telenovelas de Resoladas, Astrid Carolina Herrera. Mi viaje por tu piel es siempre un viaje interminable. Esta imagen es de 1954. Concéntrese. Concéntrese. Producciones GES ha estado con ustedes. Transmitiendo desde los lugares más remotos. El 18 de febrero de 1929. El 18 de febrero de 1929. El 18.